La Alcaldía de Managua presentó su informe de ejecución anual correspondiente al año 2020 en el que se refleja que obtuvo 4.975 millones de córdobas en ingresos ordinarios y extraordinarios, es decir, 60% menos en ejecución conforme a lo previsto al iniciar el año. En este informe, estamos hablando que en noviembre ya esta administración tuvo que haber recabado todos los datos y tener una precisión más aterrizada de cuánto iba a cerrar. Sin embargo, se cerró en 4.900 millones de córdobas, poco menos de 300 millones de córdobas, es decir, que le hicieron falta un 8% a esta administración para cumplir el objetivo que se aprobó en el Consejo como máxima autoridad. Y si hacemos la comparación con lo que se aprobó al principio, que fueron los 7.300 millones, significa que le hicieron falta como un 60% de ejecución. Es decir, que al principio esta administración nos ofrece ilusiones, nos ofrece la lamparita de Aladín, como es el caso del presupuesto ya presentado 2021, que dicen ellos que va a ser de 6.700 millones. Cuando nunca antes visto, pues, 2017, que fue tiempos mozos de la alcaldía, apenas llegamos a 5.400 millones. A detalle, por ejemplo, este servidor, pues, dedicó a, fue el único en desaprobar este informe, tomando en cuenta que al principio pretendió jugar con la inteligencia de los Managua, segundo, se aventuró a construir una obra que no estaba previamente autorizada. El concejal opositor destaca que la comuna el año pasado aplicó una política agresiva recaudatoria de impuestos que afectó seriamente los bolsillos de los capitalinos. Llevó a llevar a muchos empresarios y ciudadanos a los tribunales de justicia, intimidando por esta vía. Por el otro lado, obtuvimos el aumento del impuesto de bienes inmuebles a más del triple de lo que se cobraba. También obtuvimos una nueva ordenanza para la administración de los cementerios, donde se le incrementa la tasa por servicio y que incluso la dolarizaron. Entonces, todos estos instrumentos facilitaban a que ellos pudieran llegar a su objetivo. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.